Música ¿Qué pasa amigos y amigas? Bienvenidos al canal de Bondere Hoy os traigo una figurita muy guapa, muy guapa Ayer tiré el dinero y me compré una figura de la hostia que ya llevaba lloviéndola un tiempecillo Es esta, es el Wampa y Luke de Star Wars, de la Black Series de Star Wars que lo vi ayer en el corte inglés y bueno, la he visto en muchos sitios más pero bueno, la vi ayer y está como unos 55 euros que no está mal, porque la he llegado a ver a 70 euros esta figura, y la verdad me la pillé no sin dudar, porque si dudé un tiempo porque estaba ahí dudoso de pillármela o no pero bueno, una vez que ya me la pillé, no me arrepiento de haberme la comprado Bueno, si no lo sabéis la figurita está basada en en una escena que es el que sucede en la segunda película de Star Wars que es el Imperio Contra Ataca y en el planeta Hoth ¿vale? que es un planeta como helado me gusta que me ha pillado esta figura porque así la puedo juntar con la que con la que pilló la picta de Han Solo con el Town Town que ahora pondré como aquí para que os lleves a ese vídeo vamos a ver la la cajita por fuera y luego ya la abrimos y vemos las articulaciones y como son bien amigos aquí tenemos la caja por fuera con una imagen de Luke ataviado con las gafas y el traje de la nieve aquí Star Wars de Black Series Luke Skywalker y el Wampa a los lados no hay nada nada de nada y aquí atrás tenemos una imagen del Wampa lo que parece ser el Wampa arrastrando al Luke ¿puede ser? por la nieve sí, yo creo que sí, puede valer si no no sé corregidme lo que sea y nada pues básicamente la caja es muy simple muy simple pero vamos a ver ya lo que hay dentro que es lo que nos interesa a nosotros bien aquí tenemos el Wampa vamos a empezar por el Wampa para ver todos los detalles voy a cercar un poquito más bien bueno podemos observar la cara que la verdad que está muy bien con los restos de sangre de estar comiendo los dos cuernos que no son duros digamos como que se pueden mover un poco lo veo bien la nariz como bueno el hocico amarillo bueno cierta facilidad para que se quite la cabeza sinceramente un momentín el pelaje el pelaje de todo el cuerpo está muy bien hecho o sea muy bien la verdad que no tapa bastante las articulaciones en algunos puntos ahora os voy a enseñar cuáles después y no sé me gusta bastante muy conseguido en algunos puntos amarilla la pintura del pelaje en otros puntos así como más blanquecina como podéis ver aquí las pezuñas vamos a pasar a Luke bien aquí tenemos a Luke con la bufandita esta que bueno a ver boca abajo queda graciosa pero bueno así toca un poco los los huevillos porque no es tan larga como para parecer realmente una una bufanda y es como más un trozo de tela colgando pero bueno muchos detalles me gusta muchísimo me voy a acercar un poquito más esto es como una especie de consolita parece como una consolita no sé como una especie de radio o lo que sea puede ser esto no sé lo que es aquí tenemos como la antena el walkie talkie con el que se comunica a ver que la gorrita me hace sombra la cara está bien hecha la verdad es que me gusta como está hecha está bastante bien los ojos no tienen ninguna digamos como que la pintura no se sale en ningún sitio ni nada está muy bien aquí las heridas pues bueno a ver podrían haberlas hecho un poquito mejor porque son dos pintarajos de pintura roja pero bueno no está mal no está mal aquí podéis ver la gorra bueno que es todo el gorro completo aquí lo que es la bufanda que podéis ver que deja un montón de material que no es duro ni nada deja una especie de telita aquí podéis ver el gorrito y aquí la visera no se está muy bien muchos detalles esto que tiene que ser que no se como una especie de insignia si no se lo que es disculpad mi ignorancia bueno aquí el chaleco el abrigo el cinturón aquí es para meter el blaster que ahora después os lo enseñaré bajamos aquí al pantalón no se todo muy bien y las botas también muy bien os voy a enseñar con lo que viene os viene con el os viene con el blaster que está también muy bien muy bien hecho se puede guardar en la fundita y una cosa que me gusta bastante que es que viene como el sable cerrado digamos tú puedes ahora os lo enseño pues viene también lo que es el el láser azul y tú si quieres se lo puedes poner ¿veis? no sé es un trillet que me gusta bastante bueno vamos a ver las las articulaciones vamos a empezar otra vez por el Wampa que bueno la cabeza gira otra vez ha vuelto a salir la cabecita la cabeza gira bueno hacia un lado y hacia otro si no lo forcéis porque ya sabéis lo que puede pasar el brazo sube hasta aquí arriba y gira luego tiene una articulación de codo hasta aquí no sé si gira sí sí también gira luego la muñeca se mueve hacia los lados y hacia abajo bueno hacia arriba un poquito y hacia abajo otro poquito el brazo el otro brazo hasta aquí es igual pero aquí hay uno que me gusta muchísimo que no tiene articulación de hombro pero tienes esto que es que le puedes quitar el brazo pues que básicamente está aquí el Wampa pues sin brazo y ahí veis como el resto de sangre eso me gusta mucho es un trailer también que está muy bien y oye pues agradece ya vamos a volver a ponérselo al pobre bueno aquí arriba también está muy bien porque bueno aquí arriba tiene como una especie de para girar el torso luego aquí a media entre medias tiene para girar su cintura aparte también como que gira hacia un lado bueno y aquí abajo también tiene para girar hacia todos los lados también está muy bien luego en las piernas hacia la altura del muslo gira sobre sí mismo luego la pierna sube hasta aquí hacia atrás así y luego se abre hasta aquí que tampoco es demasiado y bueno de rodilla pues tiene una articulación que tampoco es que doble demasiado y los pies pues hacia arriba giran así que no está nada mal y hacia atrás tal que así y bueno tiene como una especie también de pivote que está está también muy bien la verdad y creo que no gira no, no gira no gira lo que sí que puede girar es a la altura de la rodilla bueno el WAPA ya está vamos a ver altito look que tiene como las las articulaciones básicas de pues yo que sé de la Black Series que es bueno pues girar la cabeza hacia un lado hacia otro bueno entera también hacia arriba así que es poquito hacia abajo bastante más luego a la altura del hombro hasta aquí no sé si podrá un poquito sí, sí, sí puede un poquito más luego gira tiene una articulación de codo gira aquí a la altura del antebrazo y no a la altura de la muñeca o sea gira directamente ahí bueno a la altura del codo también se puede girar y nada el otro brazo es absolutamente igual luego tiene como una articulación de la altura de la cintura que baja tal que así y hacia atrás así y luego también como que puede así hacia los lados las piernas sube así hacia atrás así que bueno no está mal y este hombre se abre así que bueno tiene doble articulación de rodilla y tiene también a la altura del muslo una articulación y creo que aquí a la altura de no y aquí abajo y aquí abajo tiene el tobillo que sube así y baja así que es mucho y tiene el pivote también para girar y bueno eso es todo de articulaciones pues bien amigos esto es todo la verdad es que son dos figuras que son la hostia que han merecido muchísimo la pena aunque haya gastado ese dinero pero vamos me encanta y no me arrepiento y si os han gustado las figuras tanto como a mí dadle me gusta al vídeo y suscribíos así que nada chicos hasta el próximo vídeo hasta luego